Bien, señor, miren, inicia el año 2024 y es importante y ojalá las personas hayan llegado a este año con pocas deudas. Si usted no lo ha logrado llegar con pocas deudas a este año, trate entonces de que dentro de las metas de este proceso, de este año, entonces reducir esas deudas y tratar de tener algo en ahorro que sería importante, que sea una de sus principales metas. A cumplir a corto, mediano y a largo plazo. Cuando digo a largo plazo me refiero quizás al fin de año que ya usted haya cumplido parte de eso. Pero es importante que usted lleve una agenda de las cosas que usted hace, de las cosas que usted quiere lograr para que pueda cumplirlas. Porque lo que, como dicen por ahí, lo que no se anota se puede olvidar. Y entonces es importante que usted este tipo de metas las anote. Evidentemente tienen que ser metas viables y que usted le ponga fecha. Bueno, y comenzando desde enero, que usted va a lograr en enero, luego que va a lograr en febrero, luego que va a lograr en marzo, en abril y así sucesivamente. Hasta llegar a diciembre. Y en diciembre usted va a decir, bueno, en diciembre tengo que haber cumplido con esto, aquello, aquello y lo otro. Lo que no pueda cumplir, por las razones que entiende, entonces analiza los factores que influyeron para que no se cumpliera. Y entonces trata de corregirlo. Eso es importante. Así que mi sugerencia no tiene que ser cuestiones económicas tampoco necesariamente. Hay gente que la parte económica no está en su haber, no está en su parte principal, en sus deseos principales. Pero sí, lo que usted entienda que necesita cumplir en este año, sea leer un libro, sea terminar una carrera, sea comenzar otra carrera, hacer una maestría. Lo que usted entienda, ¿verdad? Que debe hacer como meta. Póngale fecha, porque si no es así, normalmente se deja muy al aire libre y entonces como que tienden a no cumplirse. Por otro lado, atención y nada para, le tenemos una meta a ustedes. Y esto es una sugerencia. Ustedes pueden hacer hoy, día 2 de enero, ustedes pueden comenzar a hacer una agenda, atención, una agenda donde ustedes comiencen a trazarse metas a corto, mediano y a largo plazo de corregir averías. Póngame por favor ese tema. Saludo a Logan. Sí, por favor. Saludo a Logan. Metas a cumplir del año 2024. Miren, ayer yo estaba en Las Guasmas. Se resolvió. No, no se resolvió, lo vamos a resolver nosotros. Le vamos a demostrar a Inapa cómo se hacen las cosas. Ya que ya no pueden, porque tenemos más de tres meses denunciando eso, entonces le vamos a decir, le vamos a enseñar cómo se hace. Todo el agua que hemos necesitado, ahí está. Sí, el agua que falta en Espínola, en Vítel Valle, en el Ciruelillo, se está desperdiciando en Las Guasmas. Y nosotros, ¿verdad?, queremos aportarle eso a la sociedad, ya que Inapa no puede hacerlo, no tienen la capacidad de hacerlo. Y lo digo de esta manera, desafiándolo a que lo hagan. Oye, si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Y ya me comuniqué con el grupo Los Sin Ruta, que es un grupo de jóvenes que trabaja en la zona. Y en esta semana estaremos interviniendo eso ahí, sin permiso. Hagan lo que quieran a la gente de Inapa. Vamos a intervenir eso sin autorización ninguna, para que desafiarlos a ustedes. El ayuntamiento y obra. No, 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 no. No nos van a hacer nada. Nosotros vamos a intervenir eso ahí. Usted entiende que no se van a dar ni cuenta que ustedes dicen. Es posible que ni cuenta. No, se van a dar cuenta, porque cada proceso se lo vamos a ir pasando por este programa para que les dé vergüenza. Para que la sociedad vea que tiene funcionarios infuncionales. Incapaces. Exactamente, que tiene infuncionarios en esas entidades. Qué vergüenza. Pero nosotros no podemos permitir, como entes sociales, que esto siga pasando, que se siga desperdiciando millones de galones de agua diario. Y eso que ustedes están viendo ahí, ahí casi no hay agua. Me decía un señor, que mantenga las imágenes, por favor, muchachos. Me decía un señor que vive ahí al lado, se llama Leóncio Núñez, que parece que el caudal de agua de la tubería bajó, porque eso es un chorro inmenso, dice él. Ustedes verán, vamos a intervenir esta semana, para que ustedes puedan ver la avería y corregirlo. Si no tenemos el dinero, lo conseguimos. Los recursos, lo vamos a conseguir. Pero, hay nada que enseñarle. ¿Qué tubería, qué tamaño de tubería pasa por ahí? Esa es la principal. Yo no la he visto, pero te la vamos a mostrar. Tranquilo que tú la vas a ver. No sé, si te digo de qué, verdad, el diámetro te estaría mintiendo, porque honestamente no lo sé, pero lo vamos a investigar y vamos a ver cuál es la magnitud de dicha avería. Pero lo vamos a corregir, lo que es lo más importante. ¿Y Napa está esperando que ustedes la resuelvan? Bueno, lo grave del caso es que ellos saben que cada vez que nosotros hay una piedra, se la vamos a decir para que le dé vergüenza y ojalá lo cancelen o que renuncien, porque caramba, por Dios, se lo estamos pidiendo, pero no solamente eso, eso es una. Hay miles de avería aquí en San Francisco de Macorís que no corrigen. ¿Por qué? Porque no se trazan metas. Yo le dije a Julio César Lizardo, sentado ahí, tú sabes que te aprecio mucho, Julio César, te respeto mucho, pero el respeto se gana. Entonces, cuando usted viene y se sienta ahí y uno le dice, le da sugerencia de cómo hacer las cosas y no las hacen así y las cosas tampoco se resuelven, porque si tú me dices, no, yo tengo un estilo diferente de hacerlo y lo resuelvo, porque qué bueno que usted tenga un estilo diferente, más eficiente, pero vemos que no hace ni lo suyo, ni lo que nosotros le planteamos, entonces, caramba, qué irresponsabilidad. Y con relación a esto, y Napa, y el ayuntamiento, por cierto, el ayuntamiento pudiera tratarse de la meta de hacer un bacheo en San Francisco de Macorís general, que prácticamente sería como, es un bacheo pequeño, es como asfaltar San Francisco de Macorís entero. Esa parte tú tienes, mira, lo que se está viendo aquí en la ciudad con respecto a las vías públicas, es penoso, ¿por qué? Ustedes recuerdan que Siquió estuvo aquí. Sí. La gobernadora estuvo aquí, pero la gobernadora aseguraba que el plan de asfaltado y bacheo iba a ser en San Francisco de Macorís un hecho, porque estaban los equipos. Sí, le echaron la culpa a que llovió, porque supuestamente estaba lloviendo. Entonces, realmente no se ha hecho nada, pero el ayuntamiento, atendiendo a esa propuesta de obras públicas o del orden del Estado Nacional, no hizo nada, entonces ninguno de los dos ha podido. Sí, pero ¿qué pasa, Francis? Si mal no recuerdo, Siquió sentado en esa silla donde estaba José Manuel, dijo que había un plan, ¿cómo fue? Navidad sin hoyo, Joanny. Sí, Navidad sin hoyo. Pero yo quiero que me diga, Siquió, a mí, que me demuestre con datos, ¿verdad? Que se siente ahí y me muestre imágenes y que vamos a los lugares. Y me diga, mira, hicimos esto, esto y esto. Porque yo he hablado de San Francisco y no he encontrado un solo hoyo. No era un plan, por eso te digo, no era un plan directo. Entonces no era la verdad. No, no, espérate, de inversión municipal no era, porque la gobernadora lo refrendó, porque ellos tenían los equipos ya aquí. Sí, ha sido una espera del propio ayuntamiento en esa promesa. Ah, pues entonces no podía el ayuntamiento subrogase un derecho que no le pertenecía. No, no, porque él no le plantea que ahora, como Estado, que estamos trabajando juntos, dijo él, la gobernación, en el que dijo que así fue que lo pasó. Vamos a llamar a la gobernadora más adelante, ¿verdad? Le podemos invitar esta semana para que nos hable de eso. Pero lo importante es... Pero no han hecho nada. Olvidemos de lo pasado. No han hecho nada. Quedó del 24. Vamos a iniciar ahora, ¿verdad? Reiniciamos esto y decimos, y si hacemos un levantamiento en San Francisco de Macorís, por ejemplo, igual que en Villarriba, igual que en Pimentel, ahí en La Guarnaca hay que asfaltarla entera. Villarriba está destrozada. ¿Por qué no hacemos un levantamiento y decimos, miren, aquí tenemos esto, esto y esto como parte principal, porque hay obras, hay obras y hay obras. Hay obras que son mucho más impactantes que otras, otras que son mucho más importantes que otras, otras que son de mayor urgencia que otras. Entonces tenemos que enfocarnos en esas. Y San Francisco es un solo hoyo que hay. O sea, es por donde quiera, las calles totalmente destruidas y no vemos, ¿verdad?, una intención ni un operativo trabajando ni siquiera en acondicionar. Porque yo creo, señores, que a veces cuando hay un hoyo donde los vehículos caen, hasta con tierra se tapa momentáneamente. Hasta con tierra. Y si no con cemento. Y si no con lo que sea. Pero nosotros no podemos dejar que las calles se sigan destruyendo de esa manera. De manera que la sugerencia a INAPA, al ayuntamiento, que otra institución aquí vemos que está, creo que las demás están trabajando mínimamente, pero atención al ayuntamiento y a INAPA. A INAPA, pónganme las imágenes, por favor. Ojalá ustedes puedan ir, en lo que estamos trabajando ahí, ustedes puedan ir y ayudarnos con lo que le corresponde a ustedes y ayudarnos a resolver ese problema que realmente es a ustedes que le compete. Pero que ante la indiferencia de ustedes, ante la incapacidad de ustedes de resolver esa tontería, porque para mí es una tontería, nosotros como ciudadanos le vamos a aportar eso y se lo vamos a resolver. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Que ya ustedes saben lo que baja por ahí. Muy bien. Gracias, Gerlian.